Por doquiera que te encuentres Me tendrás que recordar Porque tú me perteneces Y eres para mí nomás Dices que ya me olvidaste Pero sé que no es verdad Mil besos tan fácilmente No los podrás olvidar Cuando estés en otro brazo Mi suspiro sentirá Y este te esté acariciando En tu mente voy a estar Si intentarás olvidarme No lo podrás conseguir Porque un recuerdo incorrable Por siempre llevarás tú de mí Yo fui el primero en tu vida Eso tú no lo puedes negar Y a donde quiera que vayas En tu mente voy a estar Cuando estés en otro brazo Mi suspiro sentirá Y este te esté acariciando En tu mente voy a estar Cuando estés en otro brazo Mi suspiro sentirá Y este te esté acariciando En tu mente voy a estar Música